Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues ya tenemos la nueva actualización de nuestra aplicación de seguridad en vídeos anteriores pues nosotros habíamos instalado la actualización de seguridad a la versión de 8.2.0 y ya tenemos la actualización para la versión de 8.2.2 la cual pues nos da las facilidades para nosotros tener mejor experiencia de uso al momento de hacer nuestros escaneos nuestras revisiones de seguridad y nuestras revisiones de virus para ver si es que no hay nada que afecte a nuestro dispositivo entonces si es que estás interesado en actualizar la aplicación de seguridad de tu dispositivo xiaomi pues no te muevas que comenzamos si es que te gusta estos tipos de vídeos entonces apóyeme presionando en ese poderoso like y también suscribiéndote a mi canal que me permitirás que te siga trayendo pues mucho más de esos contenidos entonces para nosotros actualizar nuestra aplicación de seguridad lo que vas a hacer como siempre es ingresar al link que te voy a dejar en la descripción de este vídeo como puedes ver este es el link pues aquí tenemos la versión 8.2.2 la cual es una versión global siempre como te estaba explicando porque se dice que es versión global porque cuando nosotros lo instalemos no nos instala otra aplicación sino que nos da la opción para nosotros actualizar nuestra aplicación la cual es de seguridad entonces una vez ingresado vas a presionar nos va a dirigir a este apartado aquí lo que vamos a hacer es vamos a presionar en esta flechita que está hacia abajo para nosotros descargaría nuestra aplicación nos aparece este anuncio que dice es posible que el archivo sea dañado pues como siempre les estaba explicando en vídeos anteriores les voy a explicar de nuevo pues este anuncio nos aparece porque nosotros estamos descargando la actualización mediante nuestro navegador y no lo hacemos mediante nuestro play store pues aquí lo que vamos a hacer es vamos a presionar donde dice descargar de todos modos y ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización vamos a dejar que descargue esto demora un poquito pues no pesa mucho esta actualización solamente pesa 78.19 megabytes así que la descarga va a depender de la velocidad de tu internet así que vamos a dejarle un momentito una vez que terminó la descarga lo que vamos a hacer es vamos a salir y vamos a ingresar a nuestras aplicaciones vamos donde dice administrador de archivos y aquí nos va a aparecer pues este apartado aquí vamos a tener residentes almacenamiento o mi drive aquí vamos a ir donde dice almacenamiento y aquí vamos a presionar donde dice más para que nos aparezcan estas opciones bueno ese administrador de archivos yo ya lo tengo actualizado así que si es que tú quieres actualizarlo y que te aparezca de esta forma como se encuentra en mi teléfono pues no te preocupes acá arribita te voy a dejar el link para que ingreses y lo puedas actualizar entonces aquí vamos a presionar donde dice preferencias y descargas y aquí nos va a aparecer en la primera parte pues la descarga que nosotros hemos realizado lo que vamos a hacer es vamos a presionar y vamos a seleccionar donde dice instalador de paquetes y aquí como puedes ver dice seguridad dice deseas actualizar esta aplicación pues cuando nos da esta opción de actualizar pues quiere decir que la aplicación que nosotros estamos descargando es versión global porque nos da la opción de actualizar si no fuera versión global lo que hace es que instala otra aplicación entonces aquí vamos a presionar donde dice actualizar esperamos a que instale ya la nueva actualización en nuestro dispositivo una vez que terminó la instalación presionamos donde dice abrir y ya tenemos nuestra nueva actualización de la aplicación de seguridad ahora si nosotros vamos a poder hacer ya nuestras limpiezas ya también hacer el análisis de seguridad y también puedes verificar nuestra batería o una limpieza profunda que siempre pues lo necesita a veces nuestro dispositivo ahora si nosotros ingresamos donde dice seguridad vamos a ingresar a información de la aplicación y aquí como puedes ver ya tenemos la aplicación actualizada a la versión de 8.2.2 la cual está en completamente español entonces es que tú deseas actualizar tu aplicación de seguridad para que sea más eficiente pues sigue todos los pasos y ya lo vas a poder hacer espero te ha gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te desea un excelente día y dios te bendiga